Fue el autor del tanto de la victoria en el duro encuentro que sostuvo Esportivo Huracán ante Alfonso Ugarte. El defensa Marlon García se mostró contento por haber contribuido a que el equipo pudiese sacar adelante este difícil partido. En este nuevo comienzo empezamos con el pie derecho, sacando puntos, robando puntos de visita y sobre todo que los puntos en casa tenían que quedarse sí o sí y eso fue lo que pasó. García admite que tanto el equipo como él mismo deberán encontrar todavía su mejor ritmo, ya que nuevamente salta a la vista el hecho de no haber tenido partidos de preparación en la pretemporada. Acabó el campeonato el año pasado de profesional concienciano y estuve de para. En 15 días, 20 días, bueno, demostré mi profesionalismo, aquí también con mis compañeros. Y por la institución y por el bien mío, ¿no? Y ahí está el fruto del trabajo, ¿no? Del cual nos está faltando mucho. Pero igual, todos estamos trabajando y haciéndolo de la mejor manera. También somos un plantel reducido en el cual todos estamos mentalizados en el mismo objetivo y esperemos que todos sigan igual, ¿no? Todos sigan igual porque necesitamos de todos ahorita, necesitamos de todos, necesitamos también de los chicos que van a necesitar para sumar la bolsa de minutos y bueno, igual preparándonos y con la misma responsabilidad y sería el caso, ¿no? Para este nuevo año en el Esportivo Huracán. El próximo rival será Atlético Minero en Matucana, equipo al que ya se enfrentaron en la pretemporada. El único partido de preparación válido, en realidad, que tuvo el plantel. Rival duro, pero con lo cual hay algo pendiente. Eso sí, eso es lo que nosotros tenemos que ver y sobre todo decirle a la persona esta con lo que hizo y lo que pasó, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo mejor que sería, sería ganarlo o traer puntos, ¿no? Y bueno, ya está lo que para el turnero ha sido algo circunstancial que, bueno, esperemos que se recupere pronto. Un saludo también para él. Y bueno, igual hacerlo de la mejor manera este partido contra el Minero y traernos un punto en casa, ¿no? El plantel trabajará este miércoles en el Estadio Monumental de la UNSA.